¿Le daría algo por ver a Messi campeón del mundo o no? Yo, yo seguro que Messi va a intentar de ganar el próximo mundial que es el 22. Puedo cambiar, seguramente algún trofeo, indudablemente que tengo. ¿Cuál por ejemplo, cuál cambiaría para ver a Messi campeón del mundo? Quizás mi bota de oro, el mundial del 24. ¡Qué grande, Risto! ¡Qué humildad! ¡Qué cariño le tiene a Messi, amigo! ¡Qué admiración! Le tengo porque le conozco y sé que es. Por eso te digo que para un amigo que sufre tanto de ganar un mundial, porque yo con una selección de Bulgaria, digamos cuatro de mundo en el 94, y fíjate qué alegría me han dado. Y por eso te digo que para un amigo sí que se puede hacer. Te digo sinceramente, me cambiaré la bota de oro del mundial para que Leo sea campeón del mundo.